muy buenas noches bienvenidos al canal y bueno tengo algo que contaros porque me pasa algo que esto es duro no es complicado de tragar pero bueno es la realidad es lo que hay en fin decía estendal estendal en el valla por el 1800 decía no existe nada que odien más los mediocres que la superioridad del talento esta es en nuestro en nuestros días la envidia la verdadera fuente del odio y yo esto lo he vivido hoy la envidia al talento a la superioridad no superioridad por nada sino simplemente a la superioridad económica básicamente ves el odio ves la rabia ves la envidia ves la tiña de los zurdos y me parece terrible que encima claro te pasa en el seno de tu familia a la gente a la que quieres que le ves en los ojos esa esa rabia esa envidia y entiendes porque hubo una guerra civil en españa o en cualquier otro sitio y es una pena a mí me da muchísima pena pero es la realidad gente por la que posiblemente darías tu vida ellos te venderían y te fusilarían por tener más que ellos aunque te lo por mucho que te hayas currado da igual pero como encima piensas diferente es peor todavía la tiña la rabia la es terrible es tremendo y eso es lo que pasa con los zurdos entonces bueno claro visto esto dices que encima yo tengo que pagar los impuestos de toda esta gente legalmente siempre por supuesto para que no te anden dando por saco todo lo que puedas acto lo que puedas por lo que tienes que hacer porque madre mía es terrible es terrible pero bueno bien quería aclarar yo ves veréis que muchas veces soy muy repetitivo vuelvo otra vez a lo mismo intento casi hacer un lavado de cerebro continuo porque porque a mí me preocupan la gente nueva que entra en en el canal me preocupa mucho vale los que ya tenemos lleva y más tiempo los que ya sabéis a algo por lo menos una base me preocupa y menos y los que ya sabéis mucho pues ni lo más mínimo corre por saco no pero pero si la gente nueva hay gente que viene de otros sitios bastante escaldada viene a colación de unos de unos comentarios no que cruzamos el otro día en el en el canal y creo que es importante no que los que comunicamos que los que estamos aquí de alguna forma enseñando lo poco o mucho que podamos saber hagamos hincapié en la base de la gente nueva que entra en este mundo de que esto es un mercado muy complicado que es un mercado que te puede arruinar que es un mercado que no es tu amigo y que no es felicidad y que no es esa la salsa rosa de la vida que no es un mercado que sea inmune al resto de las cosas que pasan en la economía porque a mí me hace mucha gracia no no bitcoin no ha bajado pero por algo externo habitual claro es que bitcoin se compra con el dinero de la economía normal y corriente no lo vayamos a confundir o sea no sale del aire el dinero que entra en bitcoin sale del currito de turno de la empresa de turno y del de todos vale en general entonces como sale de ese dinero real a este dinero entre comillas no y real si ese dinero está miedoso si ese dinero deja de existir si ese dinero se reduce se va a reducir la gente que compre bitcoin y esto es así es una realidad entonces tendrá ciclos y de momento la única crisis porque el crisis económica pico y todavía no pasó ninguna está empezando a vivir una y no le está yendo bien pasó la crisis sanitaria como todos los mercados y le fue exactamente igual que los demás es decir se metió el catastrófico hostil igual que los demás mercados más profundo porque es más volátil con lo cual peor todavía entonces decir que bitcoin está por encima cuando ni siquiera tiene el valor de una gran empresa cuidado vale entonces simplemente es algo que me preocupan los nuevos y por eso soy hago mucho hincapié en ciertas cosas y a veces puedo decir que puedo resultar repetitivo y decir una vez bien aquí el agua del cebolleta otra vez diciendo las mismas cosas es que creo que es muy importante vale creo que es muy importante que la gente sepa pues el equilibrio de sus carteras que una cosa es que hagamos trading pero la mayoría tiene que ir a hall que hay que hacer compras escalonadas y ventas escalonados hay un montón de cosas que bueno procuro procuro repetir porque claro por eso los nuevos son los peligrosos los que acaban de llegar que no saben a lo mejor dónde están o les ha metido una hostia el mercado boom y de repente dices ostras y aquí me habían dicho que aquí se ganaba mucho dinero esta era la habitación donde repartían premios y no es así no es verdad vale hay momentos muy buenos pero también hay momentos pues que las que tenemos que tragar y bueno pues para eso tenemos tenemos comunidades en las cuales bueno pues como decían hoy dice joder menos mal que por lo menos está caído y que no estamos partiendo la caja porque sabías por dónde ibas sabías perfectamente por mí vas si eres de los que está cayendo visto en esta manera está sufriendo bastante pues bueno únete a la comunidad y gente abrazaremos igual que a todo el mundo aquí es bienvenido da igual el que habla bien el que habla mal no importa estamos todos unos incomprendidos así que bienvenidos todos bien bueno dicho esto vamos a ver cómo han ido los mercados que no han ido bien vamos a ver cómo cómo sigue nuestro querido amigo bitcoin y qué podemos esperar mañana hoy no mañana comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque seguro que te vas a perder cosas muy chulas si no estás en campanita o como sea eso bueno big water my friend digo big water my friend y the trend is your friend primero sea agua porque porque en el trading pasa un poquito como como en los fluidos líquidos no depende de la presión que tengan podrán ir hacia un lado podrán ir hacia otro y podrán ir hacia arriba podrán ir hacia abajo cuando se genera mucha presión vendedora en un punto al final eso explota hacia arriba vale termina termina de explotar termina de bajar y llega un punto en el que se empieza a comprimir vale yo he caído empieza a comprimir y al final voy voy haciendo un recorrido y salgo por algún lado vale al revés pasa exactamente igual es decir cuando yo empieza a subir empieza a subir empieza a subir pero me estoy pegando con una zona en la que no puedo un tiro para abajo vale y esto es lo que está pasando en mito y vamos a hacer un análisis desde cero vale desde cero es decir voy a hacer una gráfica nueva y vamos a ver dónde estamos y quizás un punto no tan negativo vale vamos a ver unos negativos y otros no tan negativos no voy a hacer prácticamente análisis de pano tengo a 33 al coins que hacer análisis pero vamos a hacer análisis sobre todo de bitcoin porque claro como es la madre del cordero pues es la que tenemos que ver entonces bueno vemos cómo ha cerrado el s&p 500 hoy 42 no sea 4 mil 254 mil 292 pues bueno no es no está bien no está bien de momento puede bajar aquí hacer un doble suelo y tira para arriba porque las noticias de de la reunión que tengan biden y putin pues vaya bien no sé no sé cómo va la cosa no sé si ha ganado el partido quien bueno pues podría ser pero como pierda este mínimo quizá aquí de momento el cierre ha sido por debajo de cierres anteriores esto es así eso es una realidad y como vivimos de realidades pues bueno de momento cuando perdamos este pivote si perdemos el pivote pues tenemos empezamos a tener punto de pivote y bueno pues ya iremos viendo qué es lo que es a dónde nos manda bueno de momento esta subida de momento esta subida tiene puntos no tenemos un punto aquí en 4060 4000 y tenemos un punto 2 en 3687 3612 y tenemos un punto 3 que es donde yo creo toda esta zona que bueno más bien la parte superior vale yo creo que más bien es el tp2 y tenemos un trp3 que ya sería pues eso la hecatombe total en 3323 y 3240 fijaros qué curioso como las matemáticas nos llevan a estas zonas de soporte clara clarísima previo precios previos o precios y bueno previos en realidad esta zona de aquí que serían precios previos a la crisis sanitaria y todo esto que hemos subido pues como una gran mentira otra vez a recomenzar desde ahí yo estaría creo que estaría bastante bien pero bueno no sé los mercados son los que dirán el dinero será lo que dirá y combatir esa inflación tan fuerte que hay es la que va a mandar bien dicho esto vamos a ver bitcoin bueno pues el oro el oro está ahí plano pero bueno ya está empezando a ponerse positivo y ahora lo veremos también bitcoin también estaba teniendo hace un momento estaba verde ahora es a vuestro rojo vaya tela bueno pues tenemos de momento seguimos en diario ya perdiendo la zona del soporte de este punto de pivote se está perdiendo donde empezó nuestra querida m nuestro querido doble techo pues aquí justo en este punto vale y es donde debería de terminar de caer que a lo mejor el rsi en diario necesita más sangre puede ser que tengamos que venirnos a la parte de abajo del tepedos incluso con alguna mechita vale puede ser de momento esto es de momento vale porque porque bueno yo tengo mi teoría loca totalmente loca vale de que tenemos que hacer algo así como esto si lo vemos en semanal vamos a irnos aquí para ir viendo cosas más claras vale lo que lo que yo sigo creyendo vamos a ver aquí en semanal vale esta subida caída subida caída y la caída que tiene que ser un poquito más larga y cogiendo un dinerito es decir haciendo esa presión que decíamos para hacer bueno vale eso es lo que creo que va a hacer un poco por aquí entonces un poquito arriba abajo y cuando llega aquí ahora eso es lo que yo pienso puedo equivocarme no tiene que ser aquí exactamente vale por dicho aquí pero puede ser que baje un poquito tenemos mechas tenemos un poquito de todo vale en toda esta zona verde tenemos mucho de todo en la parte de abajo de los 28.000 de la parte de arriba en los 31.000 32.000 redondeando entonces bueno vamos a hacer una una gráfica nueva vamos a un nuevo gráfico que están bitcoin y vamos a ponernos en semanal si vamos a decir que nos cargue nuestro querido o linguan v 3.1 vale ahí lo tenemos y vamos a quitarle no quiero ver algunas cosas no quiero ver vale tengo en más 50 100 y 200 que no quiero activar soportes y resistencias no quiero ver cruces ni nitros ni leches vale nos quedamos así hay mierda hay unos las bolas de dragón dragon ball y los puntos de pegote tampoco las quiero voy a dejar solamente las medias porque porque nos vamos a poner semanal y que pasa qué pasa qué pasa a ver vamos a ponernos logarítmico que si no lo vemos bien vamos a repasar la historia de bitcoin ves que yo vengo me apoyo en la de 50 y la pierdo cuando pierdo la de 50 donde tengo yo aquí cuando pierdo esta línea de 50 a esta no es la que yo quiero ver estoy atolondrado no es que aquí no están no sé si esto me valdrá no tampoco ya que había unas pierdo igual hacerlo con un paz pega esta vale yo pierdo aquí 50 me manda a donde a 200 vale lo veis claramente vamos a pintarlo pierdo 50 me manda a 200 tengo un toque y dos toques y ya tiro para arriba si vale esto es el año 14 vale y vamos a marcar más o menos una zona media es decir yo pierdo la zona de 50 y toco la de 100 en junio del 15 vale si agosto del 14 es cuando la pierdo entonces vamos a ir marcando agosto del 14 porque esto tiene esto tiene su guasa vale entonces tenemos aquí para atrás agosto del 14 vale pierdo la media de 50 la intento retomar en julio agosto del 14 del 18 vale y me voy a donde desde aquí a la de 200 si vale esto julio agosto del 18 julio agosto del 14 cuatro años vale aquí la perdimos exactamente en junio vale junio del 18 y aquí la perdimos exactamente en agosto del 14 un poquito menos de cuatro años vale algo menos de cuatro años bueno aquí llegó la crisis kobe ya sabéis que aquí aunque la perdimos yo no lo puedo contar porque si esto sí que es algo extraordinario pero fijaros como aunque la perdimos nos mandó a la de 200 bien pues aquí empezamos a repetir lo que pasó en el caño 14 es decir me apoyo pierdo 50 y cuando pero 50 que es lo que me debe hacer mandarme a 200 evidentemente no me manda de esta manera como ya hemos visto vale es bastante más lejos no es tan de golpe pero como no tengo una referencia pues yo lo dibujo así lo normal es que nos pudiera venir y a esta zona o un poquito más abajo vale la zona ha habido gente que ha dicho 24.000 tal si es una medición que tengo por allá más hay un gap por ahí también del cm y podría ser vale podría ser estamos en la parte de la parte más negativa vale pero es una realidad es decir no yo no me invento nada y cuánto tiempo ha pasado desde el 30 de julio cuando cuando perdimos aquí junio del 18 junio del 18 y estamos y esto lo hemos perdido en diciembre del 21 o sea tres años y medio un poquito menos algo menos de cuatro años aquí ya fueron un poco menos de cuatro años como cuatro años menos dos meses y aquí ya son básicamente tres años y medio tres años siete meses algo así no se va cortando el tiempo en el que perdemos la línea de 50 y nos vamos a 200 puede ser que lo vayamos a 200 no no quiere decir que yo lo que nos vayamos a 200 pero es una posibilidad bueno históricamente ha sido así yo no creo que ahora vayamos a 20 vale yo pero la zona de 24 si podríamos verla en un momento dado algo fulgurante algo no quiere decir que nos vayamos a ir a bueno podemos ver así o podemos ir así y luego ya hacer algo así podría ser pues perfectamente la gente dirá que no estás loco como no pues no sé yo tengo mis teorías locas ya sabéis que bueno pues más o menos funcionan y yo no digo nada todo esto evidentemente haría que el mercado se fuese bastante al carajo las algo insinio os cuento creo que ya habéis visto el efecto sobre muchas altcoins y lo que queda por ver entonces bueno esa es una 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 cosa vale vamos a ver ahora en diario en diario vamos a hacer algo totalmente diferente vale vamos a ver que yo tiro aquí mi línea de tendencia desde este máximo aquí vale tengo aquí mi línea de tendencia vale toque dos toques tres toques y rompo pero que roto que narices se roto bueno pues vamos a ver que narices los toques he roto he roto he roto a los dos tercios y ahora me estoy yendo al carajo hostis que pasa aquí bueno pues romper una cuña no es malo ahora podríamos empezar a hacer una zona de consolidación para tirar arriba perfectamente perfectísimamente pero claro fijaros cómo salimos aquí y fijaros lo poco que tuvimos que caer para rebotar vale podemos decir bueno después de esta caída va a ser una buena salida ya pero aquí en esta salida tan potente superamos bien este mínimo y superamos también este otro de aquí el mínimo que teníamos nosotros que superar realmente lo máximo perdón es este de aquí el de 50.000 y no se ha producido ahora bien lo que no hemos hecho de momento ha sido retestear la media de 200 en diario y cada vez que pasan estas cosas lo que sí que hacemos es ir a buscarla fijaros que aquí cuando la perdimos fuimos a buscarla y no llegamos aquí hemos ido a buscarlo también nos podemos decir vale y no hemos llegado estamos en un caso muy similar vale a esta aquí y aquí estos casos muy similares por eso aquello de la pauta plana vale pero para que se cumpla tendremos que caer a la parte inferior y no hemos caído todavía perdón ahora bien qué ha pasado anteriormente pues que yo cuando perdí la media de 200 fui a por ella una vez fui a por ella dos veces fui a por ella bueno y estoy a muy posterior vale pero pero sí que se hace el pullback a por ella y aquí no se ha hecho aquí todavía no se ha hecho yo no lo veo esto sí puedes ser considerado casi un pullback aquí si se hizo veis cuando se perdió muy abajo y fuimos a tocar que fue la que nos mandó a perdonar otra vez a la realidad papá papá vamos vale y todavía nosotros no la hemos tocado anteriormente aquí vale intento de pérdida aquí pérdida re testeo y muy para re testeo y me voy para abajo re testeo y me voy para abajo y aquí en la actualidad no lo hemos hecho anteriormente aquí cuando se pierde estamos hablando del 14 intenta ir pero bueno la de 100 ya no la de 50 nos nos hace de tapón pero voy a re testear voy a re testear voy a re testear y siempre al final me voy para abajo al final me manda el carajo vale hasta que ya conseguimos romperla y aquí vuelvo a insistir no ha pasado es decir no hemos re testeado todavía en diario la media 200 con lo cual al no ser un test de esa manera me da que pensar que estamos en un ciclo más parecido a esto que a lo anterior lo anterior no es un día vale ya lo hemos visto nos mandaba bastante al carajo hasta la media de 200 en semanal más o menos un cruce rondando los 24.000 que puede ser no nos engañemos vale puede ser pero pero tal y como están las cosas tal y como están los inversores la cantidad de dinero que está entrando y en la y el formato del dinero que está entrando en bitcoin no sé si sabéis qué el 60 60 60 y algo por ciento de de todas las de todos los bitcoin llevan como un año parados al menos el 61 por ciento de esos bitcoin de los bitcoins están parados para yo un año parados sin moverse de los wallets eso quiere decir que nadie los quiere vender las manos duras son más duras que la hostia no lo quieren vender todo esto porque lo quiere vender porque tienes pisa tiene más pisa que ellos en hacerte rico evidentemente claro eso es evidente porque somos pobres pues siempre tenemos esa prisa pues no la prisa es muy mala compañera como no estés comprando vendiendo comprando vendiendo si hazlo con una parte si tienes capacidad para hacer muchas operaciones una operación muy grande oye fantástico pero el día que te metas la hostia te vas a meter una ostia te vas a flipar si tienes la paciencia para ir los puntos exactos vale pero bueno cada uno cada maestrillo tiene su librillo yo ahí no voy a entrar ni voy a salir ahora bien sobre todo sobre todo los que hayáis menos tiempo lo que hay poco tiempo no juguéis vuestro dinero no es un juego esto es ahorrar es guardar es tener paciencia y si ahora mismo estás en pérdidas piensa en satosis piensa en bitcoins no pienses en dólares no es que yo metí 10 mil dólares y madre mía no no por favor si tú tienes un bitcoin tienes un bitcoin hoy y tienes un bitcoin mañana entonces si tienes un bitcoin hoy que vale 37 mil 400 dólares y vas a tener un bitcoin mañana que valga 70 mil dólares porque narices lo vas a vender pregunto pregunto no por la ansiedad por las ganas porque quiero más pues eso es lo que saben las manos gruesas esas manos fuertes que tú vas a hacer lo saben de sobra ellos no tienen prisa ya son ricos y saben que tú tienes prisa y que la prisa te va a matar te va a matar te va a sacar del mercado no vas a querer volver a saber nada más de las criptomonedas en el canal hemos rescatado mogollón de gente así es que está en el canal este me dijeron que comprase que vendiese que hiciese no sé qué no sé cuánto bueno y soy una víctima de mí mismo cuidado vale tener paciencia porque es la que va a hacer que ganes mucho dinero si hoy un bitcoin vale 37.300 y estamos aquí porque creemos que un bitcoin puede valer tres veces más porque lo vamos a vender mi pregunta eh ahora bien otra cosa que me diga vale es que quiero hacer un poco de trading con una parte vale te lo compro porque quiero tener más satosis o tener más dólares para comprar más satosis o tener más un cardano vale entonces bueno esta cuñita que se rompió y que hemos tirado hacia arriba lo teníamos dibujado en otros pues con un canal paralelo bueno realmente tenemos un toque aquí toca aquí y aquí hizo un intento de salida no pudo y hemos salido por arriba bien esto es una cosa positiva pero claro cuando ha ido a tirar pues el mercado dicho y dónde vas ahora bien qué pasa con ésta caidín entonces el retroceso que pueda tener este alza el retroceso pues estamos en el final esta línea naranja sería el final del golden pocket pro pero incluso podríamos bajar a 0 7 8 vale papá aquí abajo a 35 655 perfectamente vale podría ser y a partir de ahí hacer un mínimo o incluso donde estamos ya poder empezar a hacer un mínimo pan que nos mande para arriba porque porque estábamos aguantando el punto de pivote de los 37 y pico de momento vale pero qué pasa que el cierre diario tampoco es que sea muy bonito porque fijaros cuánta sombra tengo por aquí arriba y bueno pues de momento tengo bastante cuerpo hemos intentado los alcistas han intentado tirar no han podido y ha caído entonces vamos a ver a lo largo del día en cuatro horas vale qué ha pasado con esta vela tan fantástica estaba haciendo no ha podido no sé si habéis cogido de beneficios pero cuando llegas aquí esto es una resistencia lo normal es coger un poquito de beneficio vale esto para que lo sepáis esto es estamos si estáis trabajando en cuatro horas en este caso vale aquí teníamos una resistencia no hay que ponerlo en rojo en la realidad entonces si yo llego a una resistencia lo normal es soltar algo vale y siempre un poquito antes es decir no aquí justo se ha soltado un poquito antes pero bueno no importa lo haya soltado no hay soltado no me imagino que los gestales yo sé que más de uno ha soltado bastante y está bastante contento no ha podido vale la realidad que hemos tenido mucho volumen a subir pegó un subidón de volumen interesante esto es esto es bueno vale esto es muy muy bueno quiere decir que no vamos a ir para arriba no pero de momento que ha habido lucha ha habido todo esto es intercambio esto no es que se haya perdido todo esto y se haya ganado todo esto no no es intercambio todo esto rojo alguien lo ha comprado lo único que significa es que ha caído el precio nada más pero todo ese volumen se ha negociado y unos lo han vendido y otros lo han comprado ha ganado el precio a la baja la gente está tiene miedo lo está vendiendo bueno eso ya es la política de cada uno ahora en cuatro horas tenemos aquí un punto de pivote interesante en 36 3 2 3 más o menos el cierre está en la zona de los 36 550 que podría ser un punto de reversión pero todavía es un poquito prontito para decir cualquier cosa yo me fío en estos casos en estos casos de caída me fío más del esquema de diario el esquema de diario me habla de este punto de pivote y me habla de los máximos que se hicieron en estas zonas pero yo sabéis que soy partidario sigo siendo partidario de este esquema es decir que tenemos que bueno vamos a verlo aquí de que tenemos que caer igual que aquí aquí tenemos que caer que se puede caer en forma de mecha que al final tendremos una vela que habrá hacia otra tenemos que encontrar esa vela la vela de abrazo parecía que en cuatro horas vale hoy podíamos tenerla pero al final no ha podido claro es que es una vela de este calibre después de esta pedazo de vela roja era complicado y eso que ha tenido más volumen con lo cual pues te lo puedo comprar vale fijaros esta vela roja muy grande con menos volumen que la siguiente verde también muy grande ostras podía dar la impresión de como el volumen supera con mucho encima tiro verde la siguiente podría ser si la siguiente hubiera sido verde y se hubiera luchado esta zona de resistencia en 39.400 hubiera sido la pera limonera pero no ha podido entonces mal asunto no hemos podido pues pues que nos toca pues nada esperar a la siguiente oportunidad ahora mismo tenemos el punto de pivote de esta zona entre los 36 500 y los 37 3 este mínimo aquí con este aquí en cuatro horas porque en diario solamente está este de aquí bueno pues ya veremos a ver más de cómo se comporta y vamos a ver cómo abren mañana los mercados porque hoy habéis estado ese tímido ese p500 que ha cerrado muy muy mal muy mal muy mal muy negro vale entonces conclusiones tenemos posibilidades de pegarnos una castaña vale a la zona de 24 y pico 24 660 veis está esta zona que hay aquí entonces 24 224 más o menos vale para redondear si hay esa posibilidad vale decir no llaméis loco a quien os diga eso porque es una posibilidad fijaros que si yo tiró un fibo de este último arranque vale y nos tiramos hacia abajo hay más o menos vale fijaros como la zona azul nos está tocando los 24 mil 584 vale de este tp 1 de tp 2 es que no lo quiero nivel porque se va a 14.000 vale entonces es una zona bastante amplia entre los 27 3 y los 24 y medio vale que está ahí que es una realidad vale yo no me invento nada son las matemáticas igual que las matemáticas son buenas para cuando no vamos para arriba también tiene que ser buena para cuando no vayamos para abajo tenemos que medirlas vale entonces coincide con alguna zona más pues podríamos verlo es decir podríamos coger y decir venga vamos a decir esto es un tp 1 vale y podríamos tener un fivo de otro punto pues por ejemplo de esta última subida a ver si algo coincide ahí bueno pues nos vamos al máximo desde este máximo hasta este mínimo podríamos hacerlo no pero eso sería una burra hasta éste a la línea roja vale desde este punto hasta este punto y ya nos lo está dando fíjate qué curioso 27 3 7 2 nos hace un rango mucho más amplio porque van viene de mucho más arriba hasta los 21 entonces coincide por supuesto si yo tiro esto vamos a ver que un rectángulo es la mitad del otro hola como son estas matemáticas son puñeteras son muy puñeteras vale entonces yo no quiero convencer a la ley simplemente os digo la que 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 hijo de que las los cálculos están ahí que las probabilidades están ahí y que podría ser este ya nos lanza muy abajo de manda a 20.000 vale este este movimiento nos hubiera mandado a 20.000 para que seáis una idea estar están ahí vale buscamos zonas de confluencia buscamos zonas de confluencia y aquí hay una zona de confluencia ya está es esto es muy negativo no porque yo pienso realmente que ya hemos visto la estructura que tiene que tenemos aquí la pérdida de 200 etcétera etcétera nos 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 a mí me dice que esta estructura es muy similar a esta o que debe de comportarse similar a esta con lo cual que tiene un pico hacia arriba vale pues que tiene un pico hacia arriba pero ahora tendrá que caer y luego tontear hasta que ya llega a su mínimo llega a tocar en la zona de mínimos que no lo ha tocado que nos vamos para arriba oye que será será bienvenido que nos vayamos para arriba yo ojalá yo lo que quiero es equivocarme vale quiero equivocarme y quiero irme para arriba eso que no lo dude a nadie porque hay gente que dice joder que que negativo eres yo no soy negativo yo soy realista no de la real sociedad que también me gusta pero hay que hay que ser realista hay que ser hay que decir a ver es que lo mismo que no yo es que mis objetivos es comprarme quiero comprarme una finca y quiero una camioneta 4x4 de flipar pero cuánto has invertido 500 pavos pues no te queda te quedan años lo sabes ah no pero eso no se hace en tres meses pues no se hace en años esa es la realidad bien eso es lo que tenemos en cuanto a bitcoin vamos a ver alguna que me habéis pedido por aquí guillermo desde la patagonia a argentina bueno patagonia chilena también lo hago así no sé no sé no sé cuál es la patagonia de verdad yo creo que la argentina pero bueno mi ignorancia en ese aspecto soy bastante ya me encantaría ir sería la pera limonera tengo un amigo que es esta en bariloche tiene unas cabañas vamos a ver por un lado vamos a ver que nuestras queridas altcoins bueno podemos hacer un pequeño repaso así muy rápido a la dominancia que parecía que se iba al carajo y bueno pues al final con ese gap que ha abierto está aguantando ahí el total market no aguanta y se nos sigue yendo para abajo tenemos al oro en 1903 Dios rompiendo a ver si hiciera por encima de 1900 y seguimos yéndonos para arriba han intentado tirarlo pero no han podido que siga que siga bueno las altcoins hay un poco de todo pero sobre todo hay aparte que hay algunas verdes la mayoría están más rojas que la leche vale 26 21 perdón 26 11 12 11 10 10 9 8 8 7 y bueno pues ya veis que está el mercado hiper mega rojo vale quitando aquí cuatro gatos luna que está aguantando muy bien esa super luna genial genial he metido unos tokens para hacer el staking que estuvimos viendo ayer en Anchor Protocol hambre la hambre la estoy estoy moviéndolo pero fíjate se ha habido querido correr corriendo y se ha desinflado y al final se meten una castaña mucha gente pilla de aquí seguimos bueno pues siempre vale se emocionan algo les han dicho algo ha pasado porque no es normal que hambre la pede este el latigazo hoy y bueno si alguno que ha entrado en estos días pues bueno ha conseguido salir pues ni tan mal pero como haya conseguido aplicar más pues peor y bueno poca leche poca leche podemos ver en el mercado vamos a ver yo yo no sé si la tengo yo juré que si la tenía pero como hay muchas que he castigado y hace un mollón de tiempo que yo no veo yo yo no pero no la tengo esta de aquí pues no pero aún no pasa nada hace que no veo yo yo pues este es un ejemplo también de de muchas de las monedas pero no digas o que no vale pues que 17 18 nunca han vuelto a recuperar su valor vale en todo este tramo vale y veis que ahora mismo muchos de vosotros estáis en proyectos que están en este tramo de su vida algunos ni siquiera llegan a tanto porque es que dice no llegan a tanto esto es 22 de agosto del 17 y este punto de aquí es julio del 18 es decir un año entonces estáis muchos estáis comprados en proyectos que tienen un año de vida un año y medio dos años y que es posible que jamás vuelvan a recuperar su valor acordaros de lo que os estoy diciendo vale bien bueno no es por yo no quiero quitar la ilusión hay mucho menos vale yo ya ahora mismo está cayendo está cayendo con un cuchillo tiene una zona importantísima importantísima vale aquí vamos a meterla aquí ven vamos a darle un poco más de importancia vale para que se vea mejor y ahí tiene una zona de soporte que podría ser interesante podría ser interesante en tanto en cuanto doy un toque dos toques tres toques vendrá seguramente a buscarlo toque y con sobreventa históricamente no ha tocado sobreventa tan abajo nunca bueno si aquí vale aquí y aquí en la salida y en este punto el resto no ha llegado a tocar ni siquiera línea en 21 tiene una zona que la podemos tirar bastante clara ahí van más o menos toques 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 un poquito más arriba un poquito más abajo de la línea roja vale que bueno puede ser una zona de rebote importante esta moneda siempre siempre o sea no es algo nuevo cuando rebota mete unos pelotazos que es tremendo claro la cuestión es cogerla en el punto de rebote porque es que cualquier bote por pequeño que sea bueno es que ha subido esta mierda aquí en tierra de nadie vale y claro es que esa mierda en tierra de nadie aquí arriba aquí o aquí me da igual cualquiera de las dos subidas por ejemplo cogemos esta sin cogerla completa y estamos hablando de un 50% sin cogerla ni desde abajo ni hasta arriba entonces claro es una pasta entonces imaginaros que una una de este tipo coges en la línea y se te viene hasta aquí arriba y estás hablando de un 300% 371 417% pues claro es una burrada entonces pero por eso a ver a mi yo yo me puede gustar o me puede no gustar precisamente por eso ahora si tiene un punto de fundamentales llega a una zona de soporte clara donde siempre rebota pues oye blanco y en botella momento de compra pues vamos a ver a lo mejor el momento de compra ya ha pasado ya ha sido aquí abajo no sé si va a seguir bajando mira está empezando a tirar y esto es un cabroncete porque realmente ha metido un latigazo si llega ahí es un 16% entonces ¿te vale la pena comprar ahora? ¿por qué no? ¿por qué no? porque puedes comprar más abajo y se te puede seguir hundiendo y puedes estar haciendo botes aquí poin, poin, poin y se carajo pues sí, claro pero es el riesgo que corremos siempre lo que no me puede decir no, es que yo quiero invertir en un adicto sin riesgo eso no existe, chavalote es que me ha pasado alguna vez con alguno no, no ¿y dónde no invierto sin riesgo? pues ni siquiera ni siquiera en el cerdito de la ducha de tu casa está sin riesgo porque te lo pueden robar ¿vale? entonces bueno tenemos esta línea de tendencia tenemos todos estos toques 1, 2, 3 incluso aquí 4 ¿vale? esta zona podemos cortarla por aquí para no irnos tan arriba y en 0 por ejemplo 0,25 cualquier rebote de esta zona donde estamos ahora comprados a 0,25 ahí más o menos es un 172% es que es una burrada es una auténtica barbaridad ¿vale? entonces bueno me dices ¿tú entrarías? oye ¿por qué no? ¿por qué no arriesgar una pequeña cantidad pequeña ¿vale? para decir bueno pues si haces un 100% y te ha metido 100 pavos pues tiene 200 si ha metido 1.000 tiene 2.000 si ha metido 10.000 tiene 20.000 creo que es eso cada uno es cada uno y cada uno tiene que medir lo que tienen las carteras y bueno ya sabéis que normalmente se hace el porcentaje es muy pequeño por cada entrada para gestionar bien el riesgo esto se hace a base de muchos pocos no se hace con dos operaciones me voy a hacer rico ¿vale? entonces con 2.000 operaciones a lo mejor consigo ganar dinero y esa es la realidad como pienses lo contrario te vas a metir una torta y vas a flipar Cardano vamos a ver ya la hemos estado viendo estos tíos vamos a ver y ¿dónde estamos con esto? aquí venga otro 5% para abajo hola mira ya vamos casi 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 llegando a TP1 dentro de poco se podrán empezar a activar compras fíjate qué cosa ¿eh? 0.85 yo empiezo a activar compras ¿vale? empiezo a activar compras compras aquí compras en medio y compras por encima de la línea de TP1 ¿vale? esa es mi primera ración ración de compras que luego puedo comprar pues ya vería a ver si puedo comprar más no lo sé pero de momento vamos por partes porque no sabemos hasta dónde el mercado puede ir qué puede pasar al final a lo mejor llega y llega la primera compra en el TP1 en la parte superior y ya se va para arriba bueno bueno es o a lo mejor resulta que se sigue desangrando hasta los 0.40 pues ya veré en ese momento cuál es el punto de seguir comprando pero mientras no pierda la parte inferior de aquí con una diferencia importante para qué narices voy a pensar yo en nada es decir desde aquí a partir de a lo mejor del 15% del 20% ¿vale? 0.50 0.55 podría ser otra zona en la que comprar pero mientras tanto ni de coña ¿vale? no vale la pena ya os digo yo que no vale la pena el riesgo entonces vamos a ver si a lo largo de esta caída al TP1 llegamos si conseguimos llegar a la zona de sobreventa y luego tirar una línea que en algún momento en vez de estar cayendo empiece a cambiar la tendencia por lo menos un tiempo y si sigue desangrándose pues oye fijaros ¿dónde está ahora mismo Cardano? Cardano está ahora mismo a precios del 18 de febrero del 21 ostras ¿eh? cuidado Bitcoin ¿cómo está? a precios de febrero a precios de enero no sí no aquí joder a precios de febrero 5 de febrero 6 de febrero 7 de febrero ¿vale? están todas igual entonces ¿quién ha rendido más Bitcoin o las altcoins? difícil ¿eh? hay altcoins que han perdido bastante más pero hay ciertas altcoins que han rendido mejor que Bitcoin por eso como me dices ¿cómo equilibro mi cartera? pues mira más o menos rondando rondando la dominancia que tengas en el mercado esa moneda es decir si Bitcoin tiene un 40% de dominancia yo le doy un poquito más de importancia bastante más importancia a Bitcoin ¿no? pero si quieres simplemente hacerlo así las cuentas te van a salir Ethereum pues un 20% de la cartera está en un 20% de dominancia ¿no? esta Ethereum ¿cuánto? 18.66 más o menos títer no porque títer ya sabemos lo que es a partir de ahí pues vamos a ver que hay que hay en otros en otros valores ¿vale? en orden el top 10 por ejemplo ¿comprarías Doge? ¿y por qué no? si al final se convierte en un medio de pago ¿qué pasa? es una realidad que está ahí no lo podemos obviar es decir yo es que como a mí no me gusta Doge ¿cómo se empezó como una broma? ya, ya pero con lo que tú quieras pero está ahí ay, Dios mío ¿cuál será el próximo SIVA? a ver quién me dice cuál es el próximo SIVA bueno, entonces de momento hoy la vela que tenemos del día está fea de narices ¿qué más teníamos por aquí? ah, vale otra cosa que para ver SLPs los SLPs que casi me ya digo veo Cardano y se me olvida SLP vale he preguntado que si se puede ir a tomar por saco yo creo que sí evidentemente aquí vale puede volver otra vez a la parte inferior pues sí definitivamente sí ¿por qué? pues porque es un token que tiene muy poca demanda no lo están haciendo bien entonces si no lo están haciendo bien si hubo un momento que parecía que sí ahora parece que no la gente no está contenta parece ser que no hay demanda ¿vale? del token entonces si no hay demanda pues bueno tiene un arranque porque parece que cambian cosas y de repente pum me voy para abajo de momento en la caída de la que está a lo mejor lo estoy equivocando ya alguien me puede corregir pero fígaros ya el Golden Poké lo tiene jodido no sé qué rebote viene en la media de 50 que tampoco estaría mal es decir técnicamente yo ahora mismo te diría bueno pues posiblemente estemos en un puntito en un posible punto de entrada porque está justo en zona de soporte está justo en un soporte dinámico otro soporte dinámico y a partir de aquí mañana podría darse la vuelta perfectamente pero me dirías si me preguntas que no tú invertirías aquí yo te diría no no de hecho ya me salí en su día hice muy muy bien porque salí en el momento que todavía pude vender mis Axis y ya está ¿vale? entonces bueno a partir de ahí también me habéis pedido de ayer por la noche AXS que está por aquí está acá atrás esta zona de soporte bueno toda esta zona que tengo aquí marcada de compra tengo aquí marcado los pivotes pues con líneas bueno creo que puede ser una zona de compra bastante clara de hecho aquí ha funcionado cuando si has comprado si compraste lo que cayó por aquí debajo aunque fuera solamente una compra en la salida al alza pues le habrá sacado pues como un 30 un 40% bien vuelve a entrar en la zona y vuelve a ser para mí vuelve a ser zona de compra es decir ninguna diferencia como en cuanto entró aquí de RSI para mí no hay ninguna diferencia simplemente le resiste un pelín en un punto más un poquito más abajo y puede caer al ver de la parte superior a la parte inferior y la salida pues fijaros que entre la mínimo y el máximo estamos hablando de un 35% entre bandas entonces si cae y resulta que cae a la parte inferior o un poquito por encima que sería la zona de compra la primera zona de compra es 38,5 pues yo lo que compré aquí lo vendería aquí claro 38,5 más o menos ahí ¿vale? hasta la zona de 50 estamos hablando de un 28% más o menos ¿vale? creo que es bastante rico que es un trade bastante bueno ya está que se cumple bien que no se cumple pues toda esta zona donde quieras comprar para mí para mí es zona de compra objetivo si sale desde esta zona en la que estamos ahora y tira hacia arriba el objetivo es el máximo ¿vale? 68,6 este máximo de aquí soporte está claro estamos en 36,29 ¿vale? que tenemos aquí este punto de apoyo apoyo ¿vale? estas dos zonas y tampoco tiene mucho más axis es decir no hay más apoyo no hay más zonas de soporte más que las que están marcadas ¿vale? por punto de pivote no hay más ahora si esto se sigue yendo al carajo ¿cuánto lleva a XS de caída? supera a XS eso que era tremendo 73% ¡vala! ha hecho entonces bueno eh maná pues maná yo prefiero maná por ejemplo ¿vale? si me dices axis o maná yo te diría maná si tuviera que elegir donde meter mi dinero ¿vale? maná media de 200 ¿vale? aquí ya paró y tuvo una muy buena subida fijaros que desde este mínimo que hizo aquí hasta aquí fue un 104% en esta subida que hizo ahora está bueno techo en la zona de este TP caída intento intento volver y no puedo me vengo me apoyo otra vez al TP ¿no? bien sería una buena muy buena zona de apoyo a ver si Rigi puede seguir creo creo que todo este movimiento es para acabar en esta línea de tendencia ¿vale? ya llevo hace bastante tiempo que lo hemos visto esto ¿vale? y creo que el objetivo es tonter aquí y venir justo a esta esquina más o menos hasta aquí donde mande también la media de 200 pero algún toque veis como igual que pasó aquí pasar a media de 200 pegar un toque ¡pam! y tocará esta línea de tendencia y se irá para arriba exactamente igual que hizo aquí ¿veis? ta ta tonteo subo bajo ta 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 lateraliza al final tonto pum toco toco y para arriba y eso es lo que yo creo que va a volver a hacer aquí venía de un periodo similar toco línea de tendencia ¡pam! para arriba tiro línea de tendencia para arriba tiro línea de tendencia para arriba y ese es el movimiento y esa es la tendencia en la que está Maná y tiene mogollón de apoyos tiene mogollón de socios cada vez tiene más atentos porque esto no es moco de pavo entonces para mí el soporte está en la zona de TP1 junto con esta línea de tendencia aproximadamente serían los 2.1 ¿vale? por decir una cifra y por arriba este TP2 está en los 3.46 ¿vale? eso en cuanto a Maná y Sand Sand la arenita la Sand aquí está 6.49 abajo punto importantísimo ahora mismo está en puro soporte ¿vale? su puro soporte horizontal veis toda esta zona vamos a tirarlo tacatás ¿vale? está justo ahí resistencia aquí aquí punto de bivote un poquito más arriba pero veis como fue un punto de resistencia ha sido punto de soporte y está justo ahí con la media de 200 si no rebota aquí pierde la media de 200 todavía nos queda por lo menos ¿veis? esta mecha que hay aquí en 2 pues pues ya ves cuando la barba de tu vecino voy a esperar entre 2.32 ahí ¿vale? yo pondría más o menos ese rectangulito que a lo mejor no llega tanto bueno pues ojalá ¿vale? esto es un soporte por un lado y luego este que tenemos aquí ¿veis? vamos a tirarlo aquí tacatá ¿vale? ese puede ser un soporte y este otro puede ser una zona de soporte ¿vale? que es diferente una zona de soporte a un punto de soporte punto de soporte si lo pierde se va a la zona y la zona es un poco más amplia pero si perdemos este punto de bivote lo más fácil es que se venga a esta zona y a partir de aquí Dios dirá yo creo que el RSI si no tontea mucho no le da para pasar del punto de pivote la media de 200 debería de hacer su trabajo ya veremos por la parte de arriba objetivo este máximo que marco aquí en 4.85 y poca leche más bueno SIS contra el Bitcoin sigue cayendo yo la sigo esperando ¿vale? en la zona de los 1300 de Satosis más o menos ¿vale? para mí ya sabéis que es la media de 200 entonces si me salta esta alerta empezaremos a comprar y bueno pues podemos comprar más abajo en el momento tenemos que hacer coincidir esto ¿vale? y tenemos esta línea que muchas veces me mandáis los alguna gráfica al mapeo y no os veo que tiréis pie en lo que que le hagáis mucho caso a las líneas del RSI a los canales que marca y jodo son la pera limonera y pues en este caso nos dio este mínimo con ese mínimo bueno pues está haciendo un canal ¿vale? que pues toco arriba a tocar abajo a tocar arriba bueno ahora se viene a tocar abajo una vez que toque arriba y empiece a tontear pues ya veremos ¿vale? pero muchas veces más que mirar el precio hay que mirar que estamos haciendo aquí y a partir de ahí pues poder tomar decisiones y evidentemente el conglomerado del mercado todo el conjunto del mercado es importantísimo la zona que tenemos aquí de apoyo en este punto ¿vale? aquí pues es una zona en conjunción por eso yo tengo la alarma en 1300 en 1299 me da igual porque lo que pretendo es a medida que se acerque comprar a esta zona son muchas confluencias entonces deberá de ser potente confluencia aquí confluencia aquí confluencia aquí pues oye blanco de embotella posiblemente podamos hacer un trade majete o empezar a acumular porque se tenga que venir hasta la línea de tendencia ¿vale? ya veremos de qué manera no lo sé pero que no me importaría o sea que cayera desde aquí a ver si soy capaz aquí hasta aquí ¿vale? más o menos eso un 20% inclusive un 30% no me importaría ¿vale? porque tenga que lateralizar de alguna forma o si cae más pues que cae más es el riesgo que corremos es lo de siempre ¿vale? y ya sabemos que es muy tendencial es decir que en el momento empieza a subir empieza a subir y punto y no se corta un pelo subirá más como en este caso o subirá un poco menos como en este caso pero vamos es que un poco menos dame a mí ese poco menos joder un 122% y contra el Bitcoin es decir que yo meto Bitcoin y saco Bitcoin en fin Bitcoin dicho de momento está volviendo a recuperar nuestro querido punto de bivote para hacer una vela un poquito más mejor ¿vale? 37338 bastante maja ¿vale? empieza a mejorar un poquito la cosa y eso es de alegrarse pero vamos a ver cómo Narices termina sería interesante bueno pues veis que está el cuerpo que esté un poquito por encima de estos dos eso sería bastante interesante ¿veis? que sea un martillito más martillo porque si está aquí pues puede ser que se vaya a cerrar la mecha y eso no yo creo que ya está bien ¿no? que nos dé un respiro sobre todo yo sé que hay más de uno que está un poquito ahí pues eso ¿vale? esperamos que yo ya al vuelo a repir no creo que llegue tanta sangre al río la zona de 32 30 28 Roseline eso es que si tengo yo aquí mi pique desde julio me dejó ahí tirado bueno pero vamos que tiene que hacer algo de este tipo y lo tiene que hacer ya está no os comáis mucho el coco ¿vale? paciencia esperar y hoy a dedicarse a otra cosa yo tengo por aquí esos para juguetear un poquito con los drones estoy con el helicóptero tengo que mañana a ver si me pongo ya os hago un vídeo con la mierda esta del exit por cierto que ya está ya había ya había stock así que bueno la verdad es que me encanta me estoy flipado así que bueno a lo mejor voy a comprar otro leite y todo para vencerle ahí voy a poner a picotear iniciales por todos lados por las lámparas por las cámaras por todos los sitios para no aburrirme así que bueno no decimos nada más vamos a ver mañana cuál es los mercados ya que hoy hemos tenido poco mercadito vamos a ver con qué ganas vamos a ver qué noticias nos siguen llegando y bueno pues chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquitito de liquidez porque ese poquitito lo metéis abajo y os ayuda un huevo mejora mucho las posiciones y que la paciencia os acompañe nos vemos en el próximo video Gracias.